Esta es una noticia de última hora. Mucha atención que el número de víctimas por el terremoto en Ecuador ha subido considerablemente. El presidente Rafael Correa acaba de anunciar que el número de muertos por el sismo hasta ahora es de 233, 233 y a más de 1577 heridos. Noticias Telemundo tuvo acceso a este video grabado por un aficionado en el preciso momento del sismo. Ecuador ha sido afectado por el terremoto más fuerte en su territorio desde 1979. El movimiento de tierra se registró a eso de las 7 de la noche hora local, justo cuando la gente se preparaba para disfrutar del fin de semana. El centro geológico de los Estados Unidos ha establecido su magnitud final en 7.8. El epicentro fue la zona costera de Muisni, una zona de balnearios. La zona más afectada por lo que acaba de decir el presidente de la República es Manaví, donde por lo menos 200 personas murieron. Rafael Correa estaba en el Vaticano en el momento del movimiento telúrico y se encuentra camino a la zona afectada. El vicepresidente Jorge Glass está monitoreando a esta hora la situación y dijo hace tan solo algunos instantes que los equipos de rescate están trabajando para recuperar a personas que aún se encuentran atrapadas en los escombros. Se ha declarado el estado de excepción en seis municipalidades, estamos monitoreando la situación. Los invitamos a que nos sigan en Enfoque y por supuesto en el noticiero Telemundo. Muchas gracias. Esta ha sido una noticia de última hora.